Para mí, presentarles a ustedes, de Aguada, Puerto Rico, el niño bonito de la afania, el maestro, la leyenda, Ismael Miranda. ¡Buenas tardes! ¡Ahí no más! Se formó la rumba, se formó la rumba, todo el mundo contento está. Y ya vienen los soneros, números de armonizar. Empiezo yo por cantar, una rumba pa' Colombia, un poco a Venezuela, son juntos uno a Panamá, y pa' México y el Perú, y cuando voy a empezar, a dejar de cantarle a mi boliqué. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Señor Sereno, ¿por qué me mandan a ti? Señor Sereno, ¿por qué me mandan a ti? ¡Ay, yo no me voy de aquí! Señor Sereno, ¿por qué me mandan a ti? 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 ¿Por qué me manda a los tríos? Que yo sé lo, ¿por qué me manda a los tríos? ¡Yeeey! ¡Oye, mira cómo lo dices! ¡Adiós! 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 Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? A mí no me gusta nadie, usted no me gusta nadie Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? A todo mi gente le dice la tarde, hoy en la audiencia de tu amor Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? El de la persona es sabroso, los mil años estarán aquí Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? Amor no canta, amor no canta para ti Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? ¡Oye! ¡Oye, mira los bonitos! ¡Oye! 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 Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? Oye, a mí la rumba me tumba, yo no me voy a dormir Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? Cuando nos amaneceremos, ay, yo no me voy de aquí Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? Dímelo, dímelo, dímelo Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? A mí la rumba me tumba, yo no me voy a dormir Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? ¿Por qué me vas a dormir? Ay, ¿por qué me vas a dormir? ¿Por qué me vas a dormir? Tú vine a cantarle a mi gente ¿Por qué me vas a dormir? Oye, mi rumba valiente ¿Por qué me vas a dormir? Oye, este rismo es de aquí ¿Por qué me vas a dormir? No, 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 no ¿Por qué me manda a mí? ¿Por qué me manda a dormir? Yo no me voy a dormir ¿Por qué me manda a dormir? Mira yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo aquí ¿Por qué me manda a dormir? Yo no me quedo con mi gente ¿Por qué me manda a dormir? ¡También se ritmo, maldito! ¡Buenos días! ¡Buenos días!